Este vídeo contiene spoilers sobre la saga de la red de redacción. Hola, hoy venimos a hablar sobre una cosa que se ha hecho muy famosa durante estos meses, es sobre el final oculto de la red de redacción 2. Sí, parece algo imposible, ya que como todos los que hayamos podido jugar, vemos que al final el azul siempre acaba como acaba. Pero en este vídeo saldré desmintiendo la verdad, y en el siguiente vídeo saldré apoyando sobre el final oculto. O sea que, si tenéis alguna duda, me lo podéis poner en los comentarios y la intentaré resolver. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Pero antes de esto, esta es la misión Mi Último Hijo, una misión en la que voy a comentar varios detalles, también aparte de lo del final oculto. Y bueno, en este vídeo voy a mostrar varias iniciativas, como en las que Arthur no se podría salvar. Como ya hemos hablado, esta misión es muy interesante por varias partes, sobre todo por lo que ocurre ahora, ya que si Águila Voladora hubiese hecho caso a su padre y lluvia repentina, no hubiese ocurrido lo que hubiese ocurrido, y ya Arthur Morgan estaría muerto. Pero si lo piensas bien, Águila Voladora murió en vano, ya que Arthur Morgan en los próximos días iba a morir. Así que Águila Voladora murió en vano, quería salvar una vida que no tenía salvación. Y es lo que le intenta decir su padre ahora. Águila Voladora murió en vano, No hubiese en paz. A ver si no te crees, no hubiese ningún escolàs. Quizás la maya más, quizás el tiempo nunca practicó un loco. el pecado más, quizás la más rápida más, quizás ni siquiera es muy bueno. Quizás un mundo que no puede seguir, sacar de las mujeres que no podemos seguir, pero que no lo tendremos. Puedo no morir por la presa, mi hijo. Nosotros hemos sufrido mucho por este tráfico, la tierra, el agua, no tuvimos el derecho, el endurecimiento, debemos endurecerlo. Mi único hijo, mi precioso hijo, el doctor de esta muerte, mi fuerza, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, la fuente. Como podemos observar, Aguila Volodora ignora a su padre, lluvia repentina, que al parecer tenía razón. En esta psicomática lo que podemos ver es que Micah mete mierda a Dutch sobre Arthur diciéndole que le hace cosas a las espaldas, que en realidad es mentira, porque es mentira obviamente, ya que él solo ayudaba a los que menos tienen, era como un Robin Hood, pero pobre, o sea, era así y en realidad no hizo nada malo, solo ayudó a los de abajo y quitándole a los de arriba. En estas conversaciones vemos como Dutch le invade la locura y Arthur se empieza a dar cuenta de que Dutch ya no está bien, de que está muy mal. Aquí os dejo las cinemáticas para que veáis lo que dicen, y que la única que defiende a Arthur es Sadie, y el otro es Sadie. Y Micah mete, bueno, Micah Bill mete mierda sobre que muestre respeto. En estas cinemáticas ya se ve como lo que va a ocurrir. Cuando ves esta cinemática ya sabes que va a pasar. Arthur y John van a huir y Dutch pues va a abrazar totalmente la locura. Solo con esta cinemática ya te dicen lo que va a pasar. Sobre todo si te has pasado el juego ya más de una vez. Cuando llegan a la zona nos damos cuenta de que todo está destruido y que... Aquí la voladora necesita ayuda. Y a continuación en el camino... A continuación los que se quedan con Arthur son los que de verdad le apoyan. Dichos acompañantes son los indios de Guapati, Sadie Adler y Charles y John. Los demás son creyentes de la locura de Dutch. Esta cinemática vemos con los que deberíamos haber ido desde el principio. Y es lo que yo creo que nos quiere decir Rockstar. Que da igual lo que intentamos nos agarrar, que no hay solución. Que ya es demasiado tarde. Aquí podemos ver lo que va a ocurrir luego con Arthur. Que si no llegase por él estaría muerto. Ya que estaba entre la espada y la pared. Pero lo de Arthur fue más grave. Como ya deberíamos saber todos, el único que se preocupa por los suyos es Arthur. Ya que Dutch estaba aquí solo por unos bonos del estado que le iban a dar dinero. Pero como Arthur podemos comprobar, Arthur va ayudando a los suyos. Dutch les deja morir. Solo le importa el dinero. Como podemos saber a lo largo de la historia. Vamos a terminar, gracias. ¿Y eso es lo que? Los dijeros... ¿Sabes lo que quiero a ellos atacar a este lugar? No tengo idea. Javier, los traes y vas. Hasta que encuentro a todos mis hombres. No me voy a dejar. Como deseas. ¿El resto de ustedes? ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! Como podemos observar aquí en las siguientes temáticas. Lo único que le importa a Dutch es los bonos del estado ya que podría conseguir dinero. Y eso se ve claramente ya que al ver los bonos del estado se emociona demasiado. Arthur no demasiado ya que han muerto muchos de los indios de Guapatí. Algo que Arthur no quería. Y lluvia repentina intentó evitar. Tengo... 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 Esto es esto. El St. Barnes. ¡Muy mucho! Es... ...un... ...un... ...tasun de dólares. ¡Para más! Como podemos observar aquí Como os he dicho antes Arthur hizo lo mismo por lluvia repentina Arthur le prende en la emboscada Tres guardias Que salió vivo de ahí Gracias a lluvia repentina Ya que como veis Dutch le abandonó Pero como os he dicho anteriormente Lo hizo en vano Ya que Arthur Morgan iba a morir los próximos días Y como podéis observar Llevar repentina Murió Gracias a ese Hombre que por cierto me recuerda mucho a Korn Gluad Y aquí nos damos cuenta de que Arthur Ya se da totalmente cuenta de que Dutch ha abrazado la locura Arthur quería conservar la lealtad Pero ya era imposible Ya que Maika estaba comiéndole la cabeza a Dutch Y o sea estaba muerto Y Dutch ya había abrazado totalmente la locura Y como os voy a enseñar ahora Es algo muy importante Con mucho detalle Que creo que Rockstar lo ha puesto a posta Para que nos demos cuenta de como ha cambiado todo Atención Lo que os decía Esto Rockstar lo ha puesto a detalle Ya que los indios de Wabatí Se quieren como una familia Como nosotros La banda de Van der Ring al principio Ya que si no llega a ser por Dutch Si no llega a ser por Maika Seguíamos igual Pero claro O sea murió Dutch abrazó la locura Gracias al golpe de San Denis En el atraco Y Arthur No podía hacer nada contra eso No podía hacer nada Gracias. Como bien sabremos, los indios de Lluvia Repentina, el padre de Águila Voladora, no era muy sentimental, pero al ver a su hijo morir se conmocionó. Se emocionó, obviamente como cualquier humano, haría, lloraría. Lo raro es que él no murió o se suicidó gracias a eso, porque años más tarde le podemos ver con John Marston. ¿Dónde está? A lo que quiero llegar con este vídeo es que Arthur no tiene salvación, ya que como bien sabremos todos, mucha gente ha empezado a hacer vídeos sobre que sin hacer la misión de Thomas Downs podéis conseguir el 45% del juego. Pero algo muy extraño que me parece a mí es que Arthur no podría conseguir el 100% del juego, ya que no puede. La misión de los peces es mucho después de lo de Thomas Downs, que es gracias a que cogió la tuberculosis. Y es a lo que quiero llegar, que Arthur no puede salvarse la tuberculosis. Con esto no quiero decir que no exista el final oculto, puede existir. Que por cierto, lo vamos a hablar en el próximo vídeo, ya que por eso pone hashtag 1. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si queréis más, quiero mucho apoyo en este vídeo porque me ha costado la hoja. ¡Gracias!